San Marcos Y desde la bella ciudad de San Marcos te invitamos a ver este hermoso reportaje de sus fiestas No te lo pierdas y disfruta más de los reportajes de San Marcos Solo aquí por Música TV, Ellen San Marcos es una ciudad del departamento de Carazo que se encuentra ubicada a tan solo 37 kilómetros de Managua En el área noroccidental de la región sur de Nicaragua El equipo de Música TV, Ellen, se trasladó hasta este hermoso municipio en el cual se está celebrando sus grandes fiestas patronales Medios de transporte son los triciclos y mototaxis, los cuales son muy usados por los sanmarqueños para su labor cotidiana Y son un medio de trabajo que genera ingresos para muchos hogares Música San Marcos es una ciudad con un clima muy cálido, gente trabajadora y bastante amigable Eso caracteriza a este pueblo tan pintoresco Así que querés saber más sobre San Marcos, te invitamos a seguir viendo este reportaje Música Limita al norte con el municipio de La Concepción Al sur con el municipio de Diriamba y Ginotepe Al este con Mazatepe Y al oeste con San Rafael del Sur Su fundación fue desde el 17 de mayo de 1917 Música Música San Marcos es el corazón de las mesetas y su gente es muy trabajadora ¿Quieres saber más sobre esta hermosa ciudad? Bueno, vamos a ver más acerca de su gente trabajadora Música Doña Zayda, a como muchos cariñosamente conocen como La Chaparrita Lleva más de 50 años elaborando un dulce típico Característico de los sanmarqueños A como son los riquísimos buñuelos Música Después en el parque, en la esquina antigua alcaldía Y hoy en actual en mi casa Aquí tengo 30 y pico de años Música Nos encontramos con uno de los comerciantes que vende raspado de manera ambulante en San Marcos Bueno, nos encontramos con Dani Dani, contame a qué precio tenés los raspados Tenemos de 15 a 20, 20 con leche y 15 sin leche Ok, bueno, como podemos ver Acá tenemos uno de 15 Córdoba Este delicioso raspado de 15 Córdoba no lleva leche Solo lleva nancite y piña Nancite y piña Bueno, ok, vamos a ver cómo es el de 20 Córdoba Siempre vas a poder encontrar estos riquísimos raspados acá en San Marcos Y son bastante comunes en las fiestas patronales de Nicaragua Como podemos observar, a quien no se le hace agua la boca con este riquísimo raspado Pueden buscar a Dani para que les prepare uno Algo muy típico de Nicaragua Lo pueden encontrar a un precio muy, pero muy accesible Creo que son 50 centavos de dólar El precio de un raspado de este tipo Miren qué riquísimo ese raspado Y no lo voy a hacer esperar más Ya le voy a poner la cuchara a este raspado Está delicioso Y te lo recomiendo para continuar con el recorrido En este bonito reportaje dedicado a la ciudad de San Marcos Su iglesia es de estilo barroco Con un toque pintoresco Y no lo voy a poner la cuchara a este baseline Esa es un equilibrio En este contenido La Ouais